dame un segundo yo tengo muchos amigos a partir de esta profesión hice muchos amigos en todas partes muchos amigos pero muchos muchísimos amigos gente que me respeta que me quiere yo los quiero muchísimos hay alguien la gente tiene que saber que encontré que era jovencito tembloroso que llegaba con muchas dudas buenos aires es un gigante ustedes saben la empatía que hay entre chilenos y argentinos que algunos quieren romper algunos quieren romper yo vi en manuel en manuel de tesanos que está allí alguien inquieto preocupado inteligente vivaz y bueno no no le di consejos solo me atreví a decirle mira yo hice estas cosas tomarlas o dejarlas me parece que es el camino para avanzar y manuel este demostró no sólo en fox sino también en chile y no sé en cuántos lugares otros más habrá trabajado ser un tipo muy responsable muy serio muy divertido muy joven además imagínense entre él y yo pero esto quiero decirlo no para tirarnos a la mería sino porque es lo que pienso exactamente no pienso así de mucha gente que conoció en chile a la cual le di una mano y me clavaron un puñal por españa perdón un puñal por la espalda sí entonces y también es la argentina y la verdad que no les tengo rencor los paso de lado alguna vez alguien me quiso tender un puente con esa persona y dije no lo detesto no quiero saber nada con él ni con nombre si ya me olvidé en mi vida de esa persona que grande fernando lo tenés alguien por acá sí 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 pero bueno